Música Y me habló de una farola, de la noche más oscura, de guía del marinero, de su playa y su venta, su alegría y su voz, y me habló que en la altura divisaba la manquita, reinando con señorío y maestra. La noche soñé que hablaba con la luna y me contaba, como mal agarre luz se va una noche estrella, y me contó que en su calle, barrio con mucha solera, que son parte de recuerdo, capuchino, molinillo, hermesa y latinia. La coralla ya no existe, decía la luna llorando, madre de los marineros, cuida. La noche soñé que hablaba con la luna y me contaba, como mal agarre luz se va una noche estrella, y de celos se llenaba. Cuando la noche rompía, el sol no añaba su cielo, cuando Málaga soñaba con la luna y su vida, lentamente se paseaba, y esperó que muera el día, para amar la otra noche solera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!